Contentos porque se están vendiendo muchas entradas desde el lunes y tenerlo todo va a cerrar el año acá en el Teatro La Comedia, que es el teatro, como vos decías, el Teatro de los Rosarinos. ¿De qué va, por lo menos a grandes rasgos? ¿Con qué se encuentra la gente cuando viene a verla? Se encuentra con una comedia con la que se empieza a reír desde que empieza hasta que termina la obra de manera progresiva. La disfruta mucho, es una familia muy rosarina, donde hay muchas cosas que sorprenden, son los Giovannetti, se habla del boom inmobiliario, de la ciudad, hay algo del narcotráfico metido también, que está tomado con mucho humor de alguna manera. Estuvimos haciendo 20 funciones ya en el Teatro Caras y Caretas, también hicimos una función en la Labardén, hasta ahora llenamos siempre, así que ojalá que el público también nos acompañe en el Teatro La Comedia, acá donde estamos ahora. Bueno, todavía quedan tickets, ¿cómo hay que hacer para apurarse? Porque quedan poquitos días. Sí, hay que apurarse, queda hoy viernes de entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde y después de 16 a 20, y si no también está mañana de 9 a 1, mañana sábado, y el domingo dos horas antes de la función. Bueno, rosarinos, amigos, vengan el domingo a las 20 al Teatro La Comedia a ver tenerlo todo porque la van a pasar muy bien, se los garantizo. ¡Gracias! ¡Gracias!